Oscar Figuera, Secretario General del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela. Nos corresponde hoy, por decisión del Buro Político, ejercer la vocería de la rueda de prensa para informar al pueblo venezolano, a los trabajadores y a las trabajadoras, de los temas más relevantes que hemos abordado el día de hoy. En primer lugar, queremos hacer llegar al pueblo chileno, a los trabajadores y las trabajadoras, al Movimiento Popular, al Partido Comunista de Chile, a los allendistas y las allendistas, a todo ese pueblo que ha luchado para recuperar sus derechos y que enfrentó una cruel y criminal dictadura al servicio del capital, como fue la dictadura de Pinochet, que un día como hoy asaltó el poder, bombardeó el Palacio de la Moneda y llevó al sacrificio al compañero presidente, al presidente Martin Salvador Allende. Hoy, a 50 años de esa acción de traición a los intereses del pueblo chileno, de genocidio contra los trabajadores y las masas que exigían sus derechos en Chile, en este día, desde el Partido Comunista, les hacemos llegar a todo el pueblo, a sus trabajadoras y trabajadores, nuestro mensaje de solidaridad, nuestro mensaje de reconocimiento a la valentía, a la firmeza, a la consecuencia, a la resistencia y a la victoria que, como dijo el propio Allende, aspiraba a volver a ver al pueblo chileno transitando por las grandes alamedas y transformando la sociedad chilena en una sociedad al servicio de la justicia, de la igualdad, de la paz, del bien común del pueblo chileno. Hoy decimos con el pueblo chileno Allende primero en las luchas del pueblo. De igual manera, el Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela evaluó un conjunto de actividades realizadas en el transcurso de la semana pasada, desarrolladas en el marco de un esfuerzo unitario, en una dirección que permita el encuentro, el reagrupamiento y el desarrollo de los procesos de acumulación de fuerza desde el movimiento popular, desde el movimiento obrero, desde el movimiento campesino, desde el movimiento juvenil, desde el pueblo venezolano en general, desde el pueblo trabajador de la ciudad y el campo. Y esas iniciativas tienen que ver con la defensa de los derechos del pueblo y también con la defensa de los derechos políticos de las organizaciones que expresan los intereses de la clase obrera y del pueblo trabajador venezolano. Y valoramos como muy importante la iniciativa cumplida por el Instituto de Altos Estudios Bolívar Mars el pasado jueves 7 de septiembre en el Salón Enrique Vázquez Fermín de la Asociación de Empleados de la Universidad Central de Venezuela, el Foro Jurídico Internacional que congregó a juristas nacionales e internacionales y demostró claramente el carácter ilegal y constitucional de la decisión que muchos incluso señalaron que no debiese llamarse sentencia 1160 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que autoriza el asalto, el robo, la usurpación de la personalidad jurídica del Partido Comunista de Venezuela para entregarle el nombre, los símbolos de nuestra organización a mercenarios al servicio de los peores intereses del capital, porque hay que señalarlo si alguien históricamente ha intentado liquidar al Partido Comunista de Venezuela son los intereses del gran capital imperialista en nuestro país y estas decisiones sirven a esos intereses ese Foro Jurídico Internacional además de desmenuzar esa decisión de la Sala Constitucional denominada sentencia 1160 sirvió para expresar solidaridad con el pueblo venezolano señalar además que no solo están en riesgo los derechos políticos del Partido Comunista y de su militancia sino que hay una flagrante violación de la Constitución y por tanto se están afectando los derechos colectivos del pueblo venezolano y hubo un planteamiento generalizado que hoy el Partido Comunista evaluó y asumió la propuesta de colocar sus experiencias tiempo y capacidades para la defensa internacional del Partido Comunista de Venezuela en consecuencia el grupo político ha decidido aceptar esta oferta este ofrecimiento de apoyo solidario y constituir un equipo jurídico internacional que evalúe la situación institucional a nivel de los organismos internacionales y oriente al Partido Comunista en iniciativas que también debemos desarrollar en ese escenario en defensa de los derechos políticos del pueblo venezolano de la militancia del Partido Comunista de Venezuela y en defensa de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de igual manera en ese esfuerzo de unidad en el que estamos integrados e integradas en el Encuentro Nacional en Defensa de los Derechos del Pueblo también se cumplieron otras iniciativas aunque como señalábamos la del Foro Internacional correspondió al Instituto de Altos Estudios Bolívar Mar las que voy a señalar fueron impulsadas y organizadas por la coordinación operativa del Encuentro Nacional en Defensa de los Derechos del Pueblo de la cual forma parte el Partido Comunista de Venezuela y valoramos como exitoso el Foro Económico sobre los cinco años del Programa de Crecimiento y Prosperidad Económica lanzado por el ciudadano presidente de la República Nicolás Maduro Moros el 20 de agosto de 2018 y que podemos afirmar significó la oficialización del paquetazo neoliberal de la política abierta al servicio del gran capital que viene ejecutando el gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros hubo un análisis integral de ese programa denominado Crecimiento, Recuperación y Prosperidad Económica que demuestra que la prosperidad el crecimiento no está al servicio del pueblo venezolano sino al servicio del capital lo poco o mucho que se haya activado la economía no es para mejorar los sueldos y salarios de los trabajadores y las trabajadoras no es para recuperar las prestaciones sociales de los trabajadores y las trabajadoras no es para garantizar los derechos a la convención colectiva a la reorganización del movimiento obrero y sindical desde una perspectiva autónoma independiente sino es para drenarlo en interés de los sectores del capital y en esa dirección podemos afirmar que ese foro entrega herramientas de construcción de la más amplia unidad de nuestros pueblos para su lucha para sus luchas para las conquistas reivindicativas y también para empujar procesos políticos que sirvan para la unidad del pueblo frente a sus opresores el día domingo se realizó también una actividad muy importante de análisis de la realidad nacional de la coyuntura de las luchas actuales de nuestro pueblo y de las perspectivas electorales nueve organizaciones del encuentro nacional en defensa de los derechos del pueblo nos reunimos coincidiendo en la importancia de consolidar un programa de lucha desde el campo popular de los trabajadores y las trabajadoras y entroncarlo con una línea general que también en lo electoral permita disputar el poder en Venezuela en esa dirección seguimos trabajando amplia unidad de acción obrero sindical campesina comunera y popular y reagrupamiento de fuerzas populares auténticamente democráticas patrióticas y revolucionarias para construir una nueva correlación de fuerzas que permita enfrentar con éxito a los dos polos del desastre nacional al que representa los intereses de un sector de la burguesía desde el gobierno con el presidente Nicolás Maduro Moro y al que desde las diversas oposiciones también expresando intereses de franjas del capital de grupos monopólicos se disputa el gobierno y el poder en Venezuela para utilizar el aparato del Estado para sus procesos de acumulación y de enriquecimiento avanzan los procesos de unidad del pueblo y queremos decirle a quienes desde el gobierno y desde la oposición expresan los intereses del capital que hay condiciones que hay decisión que hay voluntad y hay demás y además hay razón para luchar y en ese camino seguimos transitando el proceso de la lucha de nuestro pueblo asimismo asimismo el Buró Político del Partido Comunista de Venezuela consideró un hecho importante para la historia mundial de los pueblos del mundo como fue la fundación de la República Popular Democrática de Corea un 9 de septiembre de 1948 un 9 de septiembre de 1948 al Gobierno de la República Popular Democrática de Corea encabezado por el camarada Kim Jong-un nuestro abrazo solidario y nuestro compromiso de seguir acompañando sus luchas frente a la agresión imperialista y por la reunificación de la península de Corea pueden contar camaradas compañeros del Partido del Trabajo de Corea con la solidaridad del Partido Comunista de Venezuela y de la juventud comunista de Venezuela por otro lado también el Buró Político del Partido Comunista tuvo en cuenta el día de hoy diversos sucesos y acontecimientos que parecieran sueltos en la realidad venezolana pero que corresponden a una política dirigida a criminalizar la lucha a judicializar la resistencia del pueblo a golpear las fortalezas que van surgiendo y que van enfrentando la política al servicio del capital que aplica el gobierno del presidente Nicolás Maduro y en este caso nos referimos a decisiones como la exigencia de Conatel de suspender el programa del periodista Manuel Isidro Molina en la radio en la radio tropical 990 AM porque este programa denuncia la corrupción y es crítico a las políticas laborales y a las políticas antidemocráticas antipopulares antiobreras que aplica el gobierno del presidente Nicolás Maduro Moro la censura la censura continúa y frente a la censura hay que mantener la unidad del pueblo y construir todos los canales directos entre nuestro pueblo para responder a las medidas burocráticas represiva anticonstitucionales que aplica el gobierno nuestra solidaridad con Manuel Isidro Molina y también con la radio tropical 999 AM que se ve obligada a adoptar decisiones contrarias a su propia línea editorial asimismo hay un hecho que ya el partido comunista se pronunció pero que luego se convirtió en una realidad mucho más grave que es la detención del joven estudiante de antropología John Álvarez que además de la detención arbitraria violatoria de toda norma constitucional de toda norma legal está la denuncia de las acciones de los actos cometidos en su contra de la tortura recibida para hacerle asumir delitos que no había cometido o para involucrar y acusar de falsos hechos a luchadores sociales también condenamos esta conducta que forma parte deliberada de una política dirigida a intentar amedrentar a nuestro pueblo no lo lograrán el pueblo venezolano cuando decide luchar no se deja amedrentar también está el caso del periodista Luis Alejandro Acosta que fue denunciado por un grupo de periodistas de sus colegas en el estado amazona y haber sido detenido el pasado viernes en el parque Yacapana se señala que este periodista Luis Alejandro Acosta viene monitoreando la situación que se presenta con la explotación minera en el estado amazona y denunciando las irregularidades y las agresiones que se cometen contra la naturaleza y también contra los pueblos indígenas exigimos respeto a la integridad física y a los derechos constitucionales de Luis Alejandro Acosta y su inmediata libertad porque ya conocemos de la formulación de expedientes amañados para justificar posteriores medidas judiciales en contra de quienes denuncian las irregularidades del gobierno de igual manera nos conseguimos con un nuevo accidente de trabajo que ocasiona la muerte de trabajadores venezolanos como consecuencia de la ausencia del estado venezolano y hacer respetar la LOXIMAT y la ley orgánica del trabajo para los trabajadores y las trabajadoras de la inexistencia del INSACEM como instrumento como instrumento que debe vigilar las condiciones de trabajo en los centros laborales dos trabajadores fallecidos en el matadero avíscola a los llanos de barinas conocido como pollo jamacú tres trabajadores en condiciones de gravedad un nuevo hecho parecido al de proveedrán en la tejería de hace algunos años que le costó la vida a un número de trabajadores como consecuencia de las condiciones de trabajo insegura en que presta su servicio esto también es responsabilidad del gobierno nacional porque hay una ley orgánica de prevención de condiciones en medio ambiente de trabajo y hay una institución INSACEM que debe vigilar la violación que cometen los patrones a la normativa correspondiente